Bogotanos y colombianos viviendo en Bogotá, a todos los que están promoviendo Unión por Bogotá, felicitaciones porque la unidad es una de las maneras de lograr que los pueblos avancen. Sin embargo, quiero decirles que uno no puede intentar unir el agua y el aceite. Como decía mi papá, no mezcle peras con manzanas cuando se trata de matemáticas. Tengan en cuenta que Juan Daniel Oviedo y Lara probablemente son versiones progresistas recargadas, tal vez como lo fue Rodolfo en su momento. Y tal vez la única persona o las únicas dos personas que sí podrían eventualmente sentarse a dialogar y a hablar bajo términos similares son, por supuesto, Molano y el general Vargas. Pero que nos quiera un partido o un grupo de ciudadanos venir a decir que son de exactamente la misma línea ideológica es un error tal vez estratégico para que nos lleven al mismo escenario. Y pregunto yo, si quieren llevarnos al mismo escenario de izquierda contra izquierda, que fue Rodolfo contra Petro. Eso fue lo que nos pasó. ¿Será que quieren un progresista esté en la alcaldía de Bogotá? ¿Será que eso es lo que están buscando detrás de una llamada unidad? A mí me parece que sí es importante trabajar en la unidad, pero sobre los mínimos comunes y sobre todo esos candidatos que sí tienen coherencia. No mezclar peras con papayas. Gracias.